Preguntas del referéndum parte 3. Empecemos. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca al arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Te lo explicamos. El arbitraje internacional es un mecanismo que se implementa para la resolución de conflictos entre las partes involucradas de una manera rápida, sencilla y con total confidencialidad. No es una mediación ni una negociación, es un procedimiento que tiene sus propias normas. Que tendrá que ser aceptado y no podrá ser recurrido en un tribunal ordinario. ¿Pero qué dice la Constitución actualmente? Se lo preguntamos al abogado Sergio Peña. Existe una normativa que básicamente es que en los contratos de materia civil o en este caso, tú lo puedes hacer, puedes hacerlo, tú puedes fijar algún tipo de conflicto en un arbitraje internacional, eso se puede hacer. Efectivamente, si revisamos la Constitución, el artículo 422 estipula que Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre estados y ciudadanos en Latinoamérica, por instancias arbitrales, regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. Es decir, Ecuador ya puede solucionar sus conflictos en arbitraje internacional. Revisemos data. Ecuador registra 50 arbitrajes internacionales según el índice de cumplimiento de arbitrajes internacionales de 2022, entre los que se encuentra el arbitraje con la petrolera francesa Perenco. En junio de 2021, el gobierno de Ecuador se comprometió a pagar 391 millones de dólares a Perenco. Déjanos saber en los comentarios si estás de acuerdo y no te pierdas la parte 4 del análisis del referéndum. ¡Gracias!